El garum se hacía principalmente a partir de las entrañas de pescado, aunque también se podían usar otros tipos de pescado y mariscos. Estas partes se mezclaban con sal en grandes cantidades. Los ingredientes se colocaban en un recipiente, a menudo una gran vasija o un tanque, y se dejaban fermentar bajo el sol. La sal actuaba como conservante y agente de fermentación. Este proceso de fermentación podía durar varios meses. Durante este tiempo, las proteínas del pescado se descomponían en aminoácidos, creando un líquido rico y aromático. Una vez completada la fermentación, el líquido se colaba para separar los sólidos. El líquido resultante era el garum. El garum se almacenaba en botellas o ánforas y se utilizaba como condimento en diversos platos. Su sabor era fuerte y salado, con un toque de umami, y se usaba de manera similar a como se emplea la salsa de soja en la cocina asiática. El garum era muy apreciado en la antigua Roma y otras culturas del Mediterráneo debido a su capacidad para realzar el sabor de los alimentos, y por su larga vida útil, que lo hacía ideal para el comercio y el almacenamiento a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!